Estados Unidos llegó el sábado a 4.611.517 casos confirmados de coronavirus y 154.319 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El conteo reportó en las últimas 24 horas 61.270 nuevos contagios y 1.181 nuevas muertes. Y aunque Nueva York ya no es el estado con el mayor número de infectados, sí sigue como el más golpeado en cuanto a fallecidos en todo el país con 32.694, cifra que supera las registradas por decesos en Francia o España. Al norteño estado le siguen el número de fallecidos la vecina Nueva Jersey, California y Massachusetts. Además, otros estados con un gran número de muertos son Illinois, Pensilvania, Florida, Texas y Michigan. Por su parte, California lidera la lista del mayor número de contagios con 506.592, seguida de Florida que tiene 480.028 y Texas con 444.738. Es evidente que el balance provisional de fallecidos ha superado considerablemente la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. El número actual también ha superado las estimaciones del presidente Donald Trump, quien se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y los 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos.